Hola, ¿cómo le va? Bien, espero que estés yendo bien. Y no, el nombre del título no es una mentira. Se pueden conseguir Rx560 por menos de 200 dólares. Aquí en Uruguay se pueden conseguir por menos de 200 dólares. Entonces, 160, 180, hasta 190 dólares. Depende del lugar. Dicho esto, vamos a ir viendo algunas cositas. Vamos a ver, particularmente vamos a ver qué tarjetas gráficas son. Vamos para allá. Bueno, lo primero que vamos a ver es, estas son las gráficas que yo le digo. Son gráficas entre 160 y 190 dólares. Vamos a abrir una de ellas, en este caso la más barata. Y vamos a ver un poco las explicaciones técnicas. Y más o menos, ¿qué es lo que hace? 1024 stream processors. 4 GB de memoria RAM. Un boot de Watt de 128. Y bien. 75, 85 Watt de consumo. Lo cual esto, acá estaría, en principio estaría mal. Bien. Porque la 560 nos lleva, la 560 nos lleva, conector extra. No nos lleva un Molex extra. Esta parte de acá estaría mal. Bien. No puede consumir 85 porque el puerto PC display es la 75. Únicamente 75. Y esta, como vemos, no tiene conector extra. Entonces, es que no hay muchas, no hay mucha información tampoco en esta página. Vamos a ver si hay en alguna otra. En esta, si ya la tienen foto. Esta nos dice simplemente de tarjeta de video y nos la dice la marca. Bien. Bueno. Marca Forza, pero no es Forza. Bien. Como estamos viendo en la portada, no es Forza. Es OCCP. No es Forza, es otra cosa. Bien. Tiene toda la pinta de que es una tarjeta, es una reference. Bien. Es algo así, algo por el estilo. Bueno, lo mismo, 1024 Stream Cores, Stream Processor, 4G de memoria, 128 bus de datos y lo mismo, 85W de consumo máximo. Bien. PCI Express, 1.0, conector de poder 1x6 pines. Este sí me lo dice. La otra no lo decía, a ver, a ver si la otra sí lo decía, que lleva un conector de 6 pines. Bien, conector de 6 pines, de poder 1x6 pines. Bien. El tal, el tal es que no tenemos fotos de ver, ¿no? Pero bueno, acá está la única, esta es la marca, bien. OCCP, vamos a ver si está la, donde es que está la Radeon, es esta. Es una 560, pero no hay mucha información. Realmente lo único que encontrás es esto. Como ven, yo le digo, tiene toda la pinta de que es una reference, o sea, que es una gráfica de referencia, nada más. No tiene mucha vuelta. Y de no muy buena calidad tampoco, digamos. Y acá esto me dice en un ensamble, pero esto está en árabe. Creo que es árabe. Creo. Creo que es árabe. Bien. Sí, tal cual. Vamos a ver si le hacen al, bueno, aquí incluso le hacen First Strike. Que era First Strike, en principio creo que estaría bien. Yo estoy mirando esto. Y tiene toda la pinta de que sí, es realmente una 560. Si es este modelo que está acá, es este, que es lo que está en la captura, es una 560. Bien. Entonces, ¿por qué digo que sí puede ser una 560? Por esta propaganda, este detalle que tenemos aquí. Esto es una nota que encontré en Yataka. Bien. Yo la vi hace un tiempo y cuando vi esto digo, wow, vamos a revisar eso. Bien. Aquí básicamente nos dicen que en la RX 560 hay un modelo que son 16 núcleos y 866 stream cores, stream procesos. Bien. Y esas características corresponden exactamente a la 460. Bien. Entonces, nosotros tenemos que fijarnos que... Y acá incluso dice que la versión de RX 560 de 14 CU se vendrá a menor precio de la versión 16 y la versión de 14 tendrá un menor consumo energético. Bien. Básicamente me está diciendo que la 560 normal no lleva... O sea, la 560 normal tendría unas... La más económica tendría 996 stream cores, cosas que esto no tiene. Esto tiene 1.4 stream cores. Y bueno, nos dice que tendría que tener menor consumo energético. Por lo tanto, no tendría que tener un conector de 1.6. 1.6. Bien. Detalle es que como... Esta tiene toda la pinta de que esto lo han robado. Esto está sacado de algún lado. No sé de dónde. No está sacado de... Y esto... Si se fijan, esta foto es de acá. Bien. Esta foto está sacada de acá. Bien. Realmente está sacada de acá no tiene... No sacaron todo esto, por ejemplo. No sacaron toda esta información. No está ahí. Y la foto es esta. Seguramente es esta. O alguna parecida que era... A ver, la que estaba acá. Bien. Entonces simplemente es un montaje, ¿no? Pusieron la foto esta de fondo y otra cosa. Pero vamos a buscar la imagen con Google. Vamos a ver si está. Pero esta tiene toda la pinta de que realmente no tienen... Acá ellos no tienen la... La... A ver. Sí, es la cual tomaron... Podría ser eso. Podría ser el montaje. Agarraron esta. Bien. Hicieron que agarraron esta y le cambiaron de fondo nada más. Porque de hecho es muy similar el modelo, si nos fijamos. Bien. Entonces... No sé qué tan fiable sería... Estos datos... En este caso yo no sé qué tan fiables son estos datos que están acá. Bien. Yo ya le digo particularmente yo no sé si realmente creerlo. Bien. Como ven esto es... La tapa es como... Me animaría es incluso decir que esta de acá ni siquiera es una gráfica real, sino que esto es una gráfica hecha por ordenador. Esto es un modelo 3D directamente. No es un modelo 3D porque... Más que nada porque es muy lisito. Es como que... A mí me da la impresión de que es un modelo 3D hecho. No es real. Y esta foto sí la sacaron del fabricante. Bien. Entonces... Tampoco me dice qué marca es. Me dice la característica que es Radeon RX 560 y nada más. No me dice la marca, no me dice nada. En otro, por ejemplo, habíamos visto que decía que era Forza. Bien. En este otro, ¿cuál era? En esta otra habíamos visto que decía que era Forza, por ejemplo. Esta no ni siquiera tiene fotos. Estos son las aplicaciones que sacaron de la página de AMD. Realmente. Esto. Y no me dice marca, no me dice nada, ¿no? No me dice nada. Entonces ni siquiera tiene fotos. Bien. Vamos a ver. Esta otra, esta creo que me decía que era Forza. Bien. Marca Forza. Podría ser realmente porque Forza es una marca muy económica que hace... Hace gráficas muy económicas realmente. Pero no veo ningún lado... O sea, esa caja no es de Forza porque las cajas de Forza son verdes. Bien. Vamos a poner gráfica, vamos a poner Forza. Vamos a poner Forza. Y vamos a ver que Forza tiene otros colores. Van a ver que las cajas de Forza son diferentes a esa. Bien. Esa es una caja de Forza. ¿Ven? La caja de Forza predomina el verde más que nada. Bien. Y vamos a buscar en AMD. Pero AMD seguramente va a predominar rojo, pero va a ser diferente. Lo mismo. Acá todo... El problema es que acá todos metieron... Todas estas me metieron como Forza. Bien. Entonces, tendría que ver realmente... Al fin y al cabo únicamente estos... Forza o CSP o quien fuera son los ensambladores realmente, ¿no? No es que... Esos son ensambladores. Tanto Forza como OCCP son ensambladores. Bien. En este caso que fuera ensamblado por Forza o que fuera ensamblado por OCCP... O... 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 Sí. OCCPP creo que se llamaba la otra marca. No cambiaría mucho tampoco porque acá son dos marcas que no son muy conocidas, ¿no? Y de hecho no me extrañaría, de hecho tampoco, no me extrañaría de que Forza y OCCP fueran la misma. Bien. No me extrañaría tampoco. Porque de hecho si me fijo acá, de hecho no tienen... Bueno. Tiene... A ver si tiene Intel. No, estoy en la página de OCCP y de hecho tiene su propia línea de AMD que es diferente... De Intel que... Perdón. De GeForce que es diferente a Forza, ¿bien? Pero realmente no sé hasta qué punto... Hasta qué punto son reales esas producciones, ¿bien? Entonces, hay gráficas muy económicas. Sí. El detalle es que todas se basan en el mismo... En el mismo... Todas ponen las mismas especificaciones técnicas y todas ponen la misma foto, una sola foto. Y esa foto es un montaje. Teniendo la cuenta que es un montaje. Yo... De momento le doy la confianza de que sea una opción muy económica, una opción muy barata. Y realmente lo que me gustaría es en algún momento comprarme una de esas. ¿Bien? Porque realmente son en torno unos 5.000 pesos más o menos. 6.000 pesos más o menos que vale. Y si realmente es una 560, por más que sea una marca muy económica, ¿bien? Por más que sea un modelo muy económico, es una tarjeta que vale muchísimo la pena comprar. ¿Bien? Recomendamos que la 560 es la primera... Es un equivalente... ¿Bien? Sigamos en... Es un equivalente a una GTX 1050. No la 1050 Ti, sino la 1050, se llama el caso. ¿Bien? Incluso seguramente puede estar previamente también con la 1050 Ti. ¿Bien? Son unas gráficas de entrada, si es cierto, un segmento de entrada. ¿Bien? Pero si nos fijamos, está prácticamente al mismo precio que estaría una 1030. ¿Bien? O sea, a precio uruguayo valdría lo mismo que vale una 1030. Una GT 1030. Y una GT 1030 no compite con la RX 560. La que compite con la GTX 1030 es la 550. Y es un modelo inferior a la 560. Entonces, estamos hablando de que se podría hacer un exam... Podríamos tener una gráfica con requisitos muy decentes a un precio muy económico realmente. ¿Bien? Entonces, vamos a... Hay que ver si... Yo he visto en alguna de esas páginas... ¿Bien? Por ejemplo, yo lo encontré en ese oferta, lo encontré en el Nets. Y después encontré en otra página más. En otra página más de compra-venta. Por eso me fui del ambiente aparato libre. Porque en los otros lados me decía que no había stock. ¿Bien? Entonces, capaz que era Nenet o algún otro importador trajo esas a un precio muy, muy económico. Y se quedó en ese stock y ahora no pueden conseguir. ¿Bien? Entonces, vale la pena. Yo pienso que vale la pena. Yo me animaría en algún momento a comprarme una. ¿Bien? Porque yo preciso una tarjeta gráfica. Al fin y al cabo, yo preciso una gráfica para mi computadora. Y yo me iba a encantar porque en algún momento cuando me compré me iba a comprar o una R7 360. Que yo ya tuve una. Entonces, ya sé lo que rinde. O una R550. O una R560. Una de esas tres. ¿Bien? O quizás alguna otra de precios similares. Algo de entrada, de gama entrada de un precio limitado. ¿No? De menos de 200 dólares. 200. En torno a los 200 dólares. 250 dólares más o menos. ¿Bien? Entonces, en algún momento me gustaría terminar, cerrar este video. Ya viendo en algún momento para explicar realmente si es así o no. Comprar una gráfica esa. Probarla. Y ver. Si realmente es lo que dice ser. ¿Bien? Pero bueno. Eso más o menos sería todo. Era. No. Yo digo. No es un clickbait. No es. No es nada raro. Realmente se venden. ¿Qué tan fiable es la información? Resumiendo. ¿Qué tan fiable es la información? No creo. No lo veo muy fiable. Porque los datos técnicos que tienen ahí es. Sería lógico el precio si fueran. Ya le digo. Que si fuera la 560. Esa que es una versión más limitada. Que tenía 896. En vez de 1094. Ahí sería lógico. Que podría ser una 560 real. ¿Bien? Pero el hecho de que no haya fotos reales. O sea. Que no haya capturas reales. Porque eso. Ya le digo. Eso que está ahí es un modelo 3D. ¿Bien? Eso que se ve ahí es un modelo 3D. La caja es un modelo 3D. Y la. Y la. La gráfica también es un modelo 3D. ¿Bien? Y bueno. Y particularmente es una marca. No. Ni siquiera nos ponen la marca. Los datos que están sacados ahí. Son datos. De las. Gráficas de referencia. Prácticamente. O sea. No tienen. Nada de otro mundo. ¿Bien? Y. Incluso. Las fotos que están ahí. Tienen toda la pinta. De que son. Modelos 3D. ¿Bien? Entonces. Yo me arriesgaría. En algún momento. Seguramente me voy a arriesgar en algún momento. Y voy a comprarme una de esas gráficas. Si todavía. Cuando yo vaya a comprar la gráfica. Todavía está esa. Me compraré una de esas. Y veré. Si vale la pena. O no vale la pena decirla. Pero en algún momento. Estoy. Tengan cuidado con eso. Simplemente le digo eso. Tengan cuidado. Sepan. Que. Se puede llevar un chasco. ¿Bien? Puede pasar. Eso. Puede pasar. Lo mejor que puede llegar a pasar es. Que sea la. Sea ese modelo. De 560. Que es. Una 460. Con una BIOS cambiada. ¿Bien? Que es lo que estaba diciendo. Y. O puede ser. Que ni siquiera. Sigan. Una 560. O sea. Puede pasar que sean. Ni siquiera. Una 560. Una 460. Capaz que es. Incluso sea una 550. O una 550. O algo. Raro. Bien. Puede ser. Puede ser. Algo raro. Puede ser. Una placa. Que no sea una 560. Bien. Que se le puse. Los plásticos. Eso es muy complicado. De ver. Realmente. Eso. Yo le digo. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. Si alguno se anima a comprarla. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Igualmente. Esto tiene. Este tipo de cosas. Tienen garantía. Igualmente. Pero. Nunca sabemos. Nunca sabemos. Yo ya le digo. Yo en algún momento. Espero. Que para cuando yo me vaya a comprar mi gráfica. Esté todavía ahí. Esté todavía de venta. Y poder comprarla. Y ver. Qué tan. Qué tan cierto es. Bien. Porque cuando algo. Es muy bueno. Para ser bueno. Por lo general. No es. Cierto. Ahora sí. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.